Gracias, Dios y Padre, porque te has dignado manifestarte y hemos oído tu voz en las palabras de tu Hijo amado. Quedamos o no, conscientes o no, estás presente en nosotros y nos das la vida. Tú eres la vida que vivimos, el amor que sentimos, y el bien que hacemos. Tu Espíritu nos enriquece y nos abre horizontes, ilumina nuestra íntima conciencia, y nos mueve a solidarizarnos con los demás. Gracias por ser nuestra fuente de inspiración. Gracias también, Padre, por tantos testigos y profetas que nos han abierto los ojos y nos han ayudado a descubrir el sentido de nuestro propio bautismo. Gracias por tanta buena gente, que nos ha enseñado el camino que lleva a ti. Sinceramente agradecidos, entonamos en tu honor este himno de alabanza. Gracias. Gracias. ¡Muero! ¡Muero!